Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro Bucilbo. Quiero, antes que nada, agradecer esta convocatoria a la gente del Oeste Archivicoy. Gracias a ellos, hoy estoy acá compartiendo algunos textos de mautería. Y quiero empezar con este. Envidio la suerte del tuerto. Con el correr de las horas empiezan a pesarme los párpados. Estoy roto. No sirvo ni para espiar. Si cierro un ojo, seguro se me cae el otro. Me dicen que mañana será otro día. Pero yo no creo que llegue a verlo acabar. No quiero entrar en quicio. Ese sallo no me cabe. Aún no sé esperar mansamente ni la llegada de la aurora ni de la muerte. Eso lo dejo para otros. Me debato entre huracanes y ciclones. La paz la encuentro solo en el diccionario y nunca en el lugar donde debería estar. Dios no existe. Todos los mapas mienten. No hay caminos que no acaben en el infierno. Ni cuentos con finales felices. Fin de la utopía. Se llama este poema. Y me despido con este que próximo a un nuevo aniversario del 24 de marzo está dedicado para aquellos detenidos desaparecidos que sufrieron torturas y vejámenes en sus encierros. No les pienso dar más información que este poema. De mí no saldrán ni santos ni señas. He sembrado de olvidos mi memoria. Solo me quedan unas voces compañeras. El eco de algunas risas y la amarga tibieza del último mate entre amigos. Los nombres que supe he aprendido a olvidarlos. Sostendré el silencio hasta la última palabra. Tengo la convicción de que de este lado nos abriga la utopía. Mañana quizás será otro día. O el mismo con algún recuerdo menos. Ni olvido ni perdón. Mi nombre es Leandro Ambosiego y les agradezco la atención, el tiempo y la escucha.